Sí, así mismo es, se trata de Amadeo Cabañas, un vecino del barrio San Francisco de la ciudad de Concepción. El mismo denuncia de que está siendo perseguido constantemente bajo amenazas por parte de un vecino suyo de esta zona del barrio San Francisco. El mismo había sorprendido a este vecino ingresando a su hogar en horas de la noche para presumiblemente robar pertenencias de su domicilio y en ese entonces él había reprendido a esta persona y como represalia de esta acción, este vecino suyo estaría prácticamente todos los días amenazándolo inclusive de muerte y de quemar su vivienda y otros objetos de su pertenencia. El mismo vive atemorizado día a día porque inclusive este vecino tiene otros amigos suyos quienes también acompañan a esta amenaza que realiza prácticamente diariamente a Amado Cabañas. El mismo nos menciona de que ya realizó la denuncia a la comisaría de este barrio y que hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta al respecto y como ya estuve mencionando, el mismo teme por su vida y la de su familia. Escuchémoslo mencionado por el vecino del barrio San Francisco, Amado Cabañas. Habitamos más de 30 años acá en el barrio y nunca, nunca tuvimos una situación así, ahora más todavía preocupante porque la pasada se entró acá en nuestro domicilio y son gente que son personas delincuentes, son gente adicta que son bastante conocidos acá en el barrio y en realidad le pillamos infragantes y tuvimos algunas discusiones le reclamamos por qué entra en nuestra casa y demás cosas. Y bueno, este muchacho que entró volvió, después huyó, volvió y llevó acá en mi domicilio, me amenazó de muerte, atropelló mi casa, tiró piedra, casi rompió, casi echó todo mi portón y es una persona adicta, creo que tiene antecedentes, es una persona bastante conocida acá en el barrio y yo creo que aparte de acá en nuestra familia, toda la familia, todos los vecinos acá del barrio, tiene la misma preocupación que nosotros tenemos ahora y yo ya hice mi denuncia, mi intención es que se pueda solucionar en forma urgente porque el muchacho llevó en dos ocasiones, ella vino a amenazarme de muerte acá en mi domicilio. ¿Cómo le conocen a este muchacho? Y es mi vecino acá de media cuadra, vive, es una persona de nombre Derlis, Derlis Sandoval, creo que más le conocen como Derlis, es una persona bastante conocida en el mundo del licuencia, ¿él cada vez que consuma un tipo de estupefaciente se comporta así? Y no sé si es cuando consume, pero es una persona que tengo entendido que consume algún estupefaciente y es bastante peligroso por lo que aparenta ser, ¿verdad? Como es una persona que no está siempre dentro de su cabal, creo que es una persona de tener cuidado. ¿Él constantemente te amenaza hasta inclusive de muerte? Esta vez sí, esta vez sí, siempre se entra en nuestra casa, pero no llegamos a ver como que no tenemos cámara acá. Siempre se entra y se lleva cosas, ahora que es nuestra pertenencia, pero esta vez lo que yo le pude visualizar bien, por eso le reclamé y a consecuencia de eso, un replasario es lo que él esta vez vino a amenazarme, porque nunca tuvimos problemas en realidad, nunca con él yo tuve problemas, nunca le hice caso por todo lo... nunca le señalé con el dedo ni nada por el estilo. Esta vez sí le reclamé y a consecuencia de eso es lo que él a lo mejor se molestó y me amenazó de muerte, él le amenazó a mi sobrino, a todas las familias, porque nosotros vivimos constantemente estemorizados, ¿no? Yo, por ejemplo, ya tengo mi familia también que tengo que salir todos los días a trabajar y en estas condiciones es un poco preocupante, ¿verdad? Y es bastante... uno siente miedo de poder en algún momento reencontrarme con él y no sé, en terminar alguna... en mal forma, ¿verdad? ¿La amenaza la recibía a las noches? ¿No la vendía? Y ese día fue a las noches que él volvió, dijo que iba a quemar mi casa, mi vehículo, y... y a mí, que me iba a matar. Y después, al día siguiente a la mañana, cuando yo ya no estaba en la casa, cuando ya me salí para trabajar, vino otra vez a buscarme, después fue junto a mi mamá, mi mamá le dijo que... que preparara para nuestro cajón, que... que él iba a hacer... se iba a encargar. Lo mencionado por el licenciado Amadeo Cabañas es la víctima constante de amenazas en el barrio San Francisco, la ciudad de Concepción. Él mismo quiere llegar a un buen puerto y solucionar ya este problema, ya que él mismo vive atemorizado día tras día. Él tiene que ir hasta su lugar de trabajo y tiene que tomar, inclusive, atajos para no toparse con esta persona y con sus allegados también, que están en constante amenaza y mantienen en zozobra a esta familia, reitero, del barrio San Francisco de la ciudad de Concepción. Es todo lo que podemos informar con ustedes hasta estudios.